¡Hola! Bienvenidas a Bonita Head Dube. Vamos a hacer un peinado muy fácil para cabello especialmente ondulado. Y si pueden ver, tenemos ya una... ¡chibuela! ¡Muy bien! Bueno, vamos a preparar el cabello con un poco de agua o de gel. Vamos a comenzar del lado derecho y con cabello de enfrente. Vamos a ir torciendo con las manos. Y a la hora de torcer, vamos a ir agregando cabello de la parte de adelante y de atrás. Algo así. A la hora de llegar a la oreja, ya dejamos de agregar cabello y seguimos torciendo. Vamos a repetir lo mismo del otro lado. Ahorita vamos a detener aquí el twist. Ya juntamos los dos twists y ahora lo que vamos a hacer es ir agregando cabello de los lados. Muy rápidamente, tomamos un pedazo del lado derecho, hacemos twist, lo torcemos. Se ayudan con sus dedos y lo pasan. Hacemos lo mismo del otro lado. Lo hice una vez, lo voy a hacer dos veces más. Y ahora vamos a tomar, en lugar de los lados, más al centro el cabello. Más o menos a esta altura. También enroscamos. Venimos hacia el lado derecho y pasamos. Y ahora toman de este lado. Venimos hacia el lado izquierdo y pasamos. Aquí si se dan cuenta, ya quedó bien acomodado y solo al final vamos a cruzar dos pasadores. Es un peinado facilísimo, que hasta se pueden hacer solas y queda muy lindo. Que lo disfruten y hasta la próxima. Adiós.